Hoy queremos presentar en Boche una reforma o que reconsideren que sea el boleto escalonado. Entonces, en cuanto a que al usuario no le llegue de golpe, todo ese aumento, claro, todo el aumento. Entonces, hacerlo en dos o tres etapas, según lo que podamos lograr el mejor consenso en comisión, que esto va a ir a comisión, por supuesto, este en Boche sería anexado al proyecto que mandó el Ejecutivo, como para trabajarlo en comisión y como para tener la posibilidad también de decir, bueno, vamos a dar un aumento, vamos a ver después cómo se implementa el nuevo servicio, si se van a cumplir los recorridos, los nuevos coches, la franja horaria. Entonces, de esa manera, nuestros usuarios van a ver que nosotros primero nos preocupamos cómo va a funcionar el nuevo sistema y luego después, si consideramos, le damos la segunda etapa del aumento. Después también hay un 10% de aumento que piden, que eso creo que tendríamos que verlo más adelante, octubre, noviembre, por ahí, que es la paritaria que corresponde a lo que pide la empresa. Muy bien. ¿Tiene más o menos una idea de cómo propone usted la progresividad del aumento? Yo decía, después del primer incremento, de la primer aumento, mejor dicho, a los 60 días después que comience la nueva concesión, como para ver cómo funciona. Entonces, ya con ese margen de tiempo uno puede ver realmente si están cumpliendo con los horarios, con los colectivos, con los recorridos, que es lo que la gente tanto nos estaba pidiendo. Entonces, de esa manera podemos también tener una evaluación y ver luego cómo se da la otra parte del aumento.